Pasan tres minutos de las diez de la noche, las nueve en Canarias, Cayetana Álvarez de Toledo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien. Acaba de publicar su libro Políticamente Indeseable. ¿Hay mucho indeseable en política, señor Álvarez de Toledo? Hay prácticas indeseables en política. ¿Y políticos indeseables? Bueno, eso no diría, realmente. Lo que hay son prácticas políticas indeseables. ¿El libro es un ajuste de cuentas? Es un ajuste de cuentas con la política indeseable. Y, de hecho, está estructurado así, capítulo a capítulo. La xenofobia, la identidad, el gracibilismo, el cinismo, el tacticismo, el apaciguamiento, la moderación malentendida. Esas son las prácticas políticamente indeseables. ¿Y las ve mucho en su partido? Bueno, veo prácticas políticas indeseables en mi partido, como también hay en otros. Y no solamente en España. Esto es un, como he explicado, somos anécdotas que ilustran categorías, ¿no? Y las categorías son lo verdaderamente importante y profundo que aspiro a describir. ¿Casado le ha llamado, le ha escrito, le ha hecho llegar algún mensaje desde que se ha conocido la bomba, que es el contenido de su libro? No, no, no. ¿Cuándo habló por última vez con él? El día que me destituyo. Y desde entonces nada, ¿eh? Ni un WhatsApp. Un WhatsApp sí, sí, sí. Porque con un grupo de personas promovimos un vídeo en defensa de Su Majestad al Rey y le mandé un mensaje pidiéndole que participase y amablemente dijo que participaría y participó. Dicen en Genova que usted está buscando que le expedienten por estos ataques del libro a la Dirección Nacional para hacerle gratis la promoción. Eso es una bobada. Pues lo dicen en su partido, ¿eh? Bueno, los partidos sí dicen muchas cosas, cosas inteligentes y cosas bobas. Esto es una bobada. Es decir, yo no estoy buscando una campaña de promoción. El libro cuenta una historia, que es la que viví. Habla de que la política indeseable no es inevitable. Hay una política deseable, es un libro optimista. Es un libro que quiere regenerar y corregir algunas de las prácticas indeseables que se dan en la política contemporánea. Me decía, se dicen muchas cosas, cosas boas y cosas inteligentes. Hablando de inteligencia, usted dice en el libro una cosa que es que la primera vez que le ofrecieron sumarse al equipo de Casado no se sumó porque usted trabaja para gente más inteligente que usted y que por eso no se sumó. ¿Casado no es más inteligente que usted? Yo tenía un, como he explicado, y lo explico muy al fondo en el libro, una opinión, digamos, desigual de Pablo Casado cuando lo conocí en sus primeros tiempos, ¿no? Y lo explico con todo detalle en el libro. Y luego me impresionó mucho cuando me vino a buscar, que eso fue en el 19, en marzo, previo a las elecciones que se celebraron ese año. Y me sorprendió muchísimo. No solamente cuando me vino a buscar también en su batalla por la presidencia del partido consola de San Santemaría y que dio un ejemplo de valentía, de coraje y de convicción. Y cuando vino a verme me sorprendió profundamente porque me ofreció algo que nunca me habían ofrecido, que es tener un gran margen de libertad dentro del partido. Me dijo, quiero que traigas el espíritu de Libres e Iguales, que es esa pequeña plataforma constitucionalista a la que formo parte, al Partido Popular. Y quiero que digas la verdad y que defiendas tus opiniones con libertad y que incluso me critique si hace falta. Y además quiero y te voy a sorprender. Y yo pensé que no me iba a sorprender, pero me sorprendió enormemente cuando me dijo, quiero que te presentes por Barcelona. Que me pareció una decisión de una profunda osadía. No diría temeridad, pero sí osadía. Y un gesto de confianza no solamente en mí, desde luego, un gesto de confianza en sí mismo. Y que es el que explico que sería tan importante recuperar. ¿Usted cómo definiría a Pablo Casado ahora mismo? ¿Cuál diría que es su principal fortaleza? Yo hablo de muchas virtudes que tiene Pablo Casado en el libro. Se tienden a destacar solamente las críticas, que son importantes y son, desde luego, notables y merecen ser debatidas. En fin, yo las cuento. Pero tiene grandes también virtudes políticas. Es una persona con una gran capacidad parlamentaria, dialéctica, una persona que se estudia a fondo las cosas. Es una persona con capacidad, como digo, de gustar a empatía. Es decir, que empatiza con la gente. El problema con la empatía es que tiene siempre una doble cara. Es decir, y eso es de lo que hablo en uno de los capítulos a fondo, que tienen que ver también con mi destitución. ¿Cuál es la mayor debilidad de Casado? Esteodoro García Gea. A ver, bueno, debilidad. Yo creo que la falta de confianza en sí mismo. Y de eso hablo en el libro también. ¿Es un líder inseguro? Bueno, hay elementos importantes de inseguridad. A mí me gustaría que fuera un líder que confiara en sí mismo, porque tiene una gran responsabilidad en estos momentos. Y este libro está escrito para que el Partido Popular pueda volver a gobernar. Y gobernar es distinto de llegar al poder. Y eso también lo explico en el libro. Una cosa es llegar al poder, simplemente entrar a las puertas de la Moncloa. Y otra cosa es gobernar. Y gobernar significa hacer efectiva una alternativa real política, ideológica y cultural en un país. Y en estos momentos tenemos lo que yo llamo el tablero inclinado, que es que una izquierda identitaria en alianza con el nacionalismo controlan el marco moral, cultural, ideológico español. Y hace falta un centro derecha, un espacio racional que va más allá del centro derecha tradicional, capaz de dar una batalla cultural para restaurar la razón en el debate público, político y defender el orden constitucional. Y ahora mismo, en ese terreno que usted me describe, estaría de ciudadanos hacia la derecha. O sea, solo ese sector. No, yo he hablado del espacio de la razón muchas veces. Yo creo que la vieja división entre izquierda y derecha ha saltado por los aires. Creo que ahora hay un espacio de democracia liberal, por un lado, y luego racional, y del otro lado un espacio identitario, vinculado con las políticas identitarias. Llámense nacionalistas, llámense colectivismos distintos, feminismos radicales, es decir, personas que colectivizan a los ciudadanos en grupos y que los enfrentan entre sí. Y ahí hay el espacio que lamentablemente ahora también ocupa el Partido Socialista, en alianza con Podemos, separatistas, nacionalistas de distinta índole. Explíqueme cómo funciona la teodorocracia en Génova. Bueno, es un arquetipo también. Funciona como funciona en muchos otros partidos, que es convertir a los compañeros en súbditos del ordeno y mando. Es una concepción de la autoridad dentro del partido completamente, digamos, autoritaria, a veces despótica y un punto irracional. El poder basado en las pelotas y el peloteo, dice usted en el libro. Sí, sí, sí. Buscan que los compañeros, un sometimiento total a la cúpula y no aceptan la deliberación, no aceptan la personalidad propia, no aceptan que haya un margen de libertad dentro de una organización, un margen de libertad razonable de poder, en fin, discutir los asuntos, de aceptar que no somos un ejército de clones sin conciencia, que los partidos no son sectas, sino que tienen personas con sensibilidades diferentes y que pueden convivir con toda, en fin, con toda paz para un proyecto común, ¿no? Pero esta concepción la tiene solo García Egea o Pablo Casado también. Me refiero, García Egea actúa con esta concepción del partido y Casado le deja hacer, ¿o cómo es esto? Bueno, desde luego en mi caso le ha dejado ser y en lo que está pasando ahora en la Comunidad de Madrid le está dejando hacer, ¿no? Y a mí eso me preocupa enormemente. Es decir, en un espacio de 72 horas se ha llegado a filtrar que hay que lanzar Ayuso de un avión como si fuera una maleta. Se ha señalado a mí la puerta o se ha dicho que yo me tengo que ir. Se ha generado una crisis bastante notable en Andalucía. Es decir, son prácticas que no tienen ningún sentido, ¿no? Y si tan inútil es Teodoro García Egea, ¿por qué lo mantiene Casado? No, pero esa pregunta no me la puede hacer a mí. Bueno, pero usted tendrá alguna teoría. Yo no tendría a mi lado de número dos a Teodoro García Egea porque he vivido la experiencia en primera persona de un secretario general. En fin, que insisto, concibe el mando, el ordeno y mando con una relación de sumisión de los cargos públicos y de los diputados y de las estructuras del partido a su estricta autoridad de una manera, insisto, muy despótica. Los secretarios generales tienen un papel muy importante. Yo los he conocido de cerca porque trabajé con uno, ¿no? Y luego ha habido los famosos generales secretarios. Es verdad que a García Egea le gusta que le comparen con Cascos, con eso de general secretario. Pero es que no creo que la comparación funcione del todo bien. Yo creo que esta manera teodocrática, como digo, de ejercer el mando está causando serios problemas en muchos lugares de España, en muchos territorios. Y me remito a lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid. Es decir, organizar una campaña contra la persona que ha conseguido la mayor victoria del Partido Popular de los últimos años, que ha dado la alternativa a una oportunidad, que ha derrotado a Sánchez, que ha, en fin, prácticamente expulsado de alguna manera políticamente del espacio político a Pablo Iglesias, es una auténtica locura, ¿no? No parece una operación estratégicamente muy inteligente, ¿no? Dice usted en el libro que reconoce contra Díaz Ayuso las mismas maniobras que asegura que utilizaron desde Génova contra usted y también insinúa que el partido está buscando trapos sucios contra Díaz Ayuso. ¿Esto es así? No, yo no digo eso en el libro. Yo me remito a lo que se ha ido publicando a lo largo de los últimos 15 días y que Génova no desmintió. Me han desmentido a mí cuando lo señalé. El diario La Razón lo publicó, lo publicó el diario El País, lo volvió a contar la periodista de La Razón en una radio que estaban desde Génova y no son los únicos periodistas que lo han contado, que Génova va diciendo que están buscando algo para que el señor Ayuso no se pueda presentar al Congreso del Partido, que vamos a llegar hasta el final, frases de este tipo, ¿no? Hay que lanzar a veces las maletas, han dicho, lanzarlas por la borda del avión, que es una metáfora que no funciona del todo bien, pero bueno. En fin, son expresiones absolutamente insólitas y expresiones y hechos, o sea, decir que uno está buscando algo para ver si el otro, nada menos que la presidenta de la Comunidad de Madrid tuviera algo, ¿no? A mí me parece sencillamente insólito, o sea, estupefaciente si puedo utilizar la palabra, ¿no? ¿Usted cree que Génova es mejor líder que Pablo Casado? No, pero esas son como frases, son como comparaciones de mamá, papá, perdóneme, pero no sé, es como un titular demasiado, demasiado fácil, ¿no? Yo creo que Pablo Casado tiene una responsabilidad, una obligación y una oportunidad de crear, constituir una poderosísima alternativa en España y es una necesidad urgente. Lo que hemos visto estas últimas horas, por ejemplo, ¿no? Yo hablo, dedico un capítulo de mi libro a lo que llamo el guerra civilismo, que es el empeño de la izquierda en reabrir las heridas del pasado, incuestionar, impugnar la transición y esto lo estamos viendo en estas últimas horas, ¿no? La cesión del Partido Socialista ante Esquerra Republicana para nada menos que burlar la ley de amnistía, es que es una barbaridad, ¿no? Eso es un, es una traición del Partido Socialista a la transición y a sí mismo, es el Partido Socialista repudiando su propia historia, es reivindicar la ruptura en lugar de la reforma y todos estos asuntos necesitan una alternativa, ¿no? Tenemos que decir no a todas estas iniciativas que buscan impugnar la paz civil y la transición y eso requiere, insisto, una alternativa, ¿no? ¿Ayuso la invitaba a sumarse a su equipo, a su proyecto en la política madrileña? No, no, no. Como cuento en el libro, hace muchos años me ofreció Esperanza Aguirre y con mucha, en fin, muy agradecida, pero le dije que no. ¿Y si se lo ofreciera, lo haría? ¿Cómo se lo plantearía? Yo estoy en la política nacional y quiero seguir en la política nacional y, como digo al final del libro, ¿no? No tengo intención de dejar mi escaño, me parece que sería lo más fácil y vulgar y no solamente eso, considero que la política necesita una regeneración y que eso se debe hacer desde dentro de la política, es decir, necesita la regeneración política, un ecosistema favorable, es decir, medios de comunicación que primen los hechos, la verdad, todas estas cosas tan importantes, pero también necesita que haya políticos dispuestos a decir la verdad. Yo creo que la política necesita una cura de verdad y que solamente cuando los políticos digamos en público lo mismo que decimos en privado empezaremos a desandar el camino del populismo o a rescatar la política de las garras del populismo y por eso yo no tengo ninguna intención de marcharme, ¿no? Y lo digo porque hoy he escuchado unas declaraciones, ¿no? De un miembro del partido. Hablo Montesinos, vicesecretario de comunicación del PP, que le ha animado a que se vaya. Eso es, pero es que a mí esas frases me suenan demasiado cuando Mariano Rajoy le invitó a liberales y a conservadores a marcharse y el partido acabó roto en tres y entonces yo no sé en cuántos trozos quiere que no va, que se rompa lo que queda, ¿no? Es que son frases de cortijo, ¿no? Que se vayan, señala la puerta, son frases como del salón, ¿no? Recuerdo cuando Pablo Iglesias dijo aquello de, ¿no? Cierre la puerta al salir, ¿no? Son frases que no son compatibles con una política ni adulta ni que acepte que tenga que haber un margen de verdad y de libertad dentro de la política y dentro de las estructuras de los partidos. Entonces, señora Álvarez de Toledo, por aclarar, ¿usted no va a entregar el acta? ¿No va a dimintir como diputada? No tengo ninguna intención y de hecho lo digo en el libro. El que llegue al final, porque es un libro un poco largo, el que llegue a las últimas páginas verá que ahí lo digo, ¿no? Yo sé que hay muchas... Sí, pero hoy su partido le ha animado a que se vaya. Claro, hoy cambia todo. Hoy su partido le ha enseñado la puerta. Usted no va a entregar el acta. Yo no voy a entregar el acta, ¿no? Y el carnet tampoco. Y le insisto que me suena demasiado a la frase de Mariano Rajoy cuando invitó a liberales y a conservadores a marcharse del Partido Popular. No, usted se fue en 2015. Sí, pero es que a mí me suena demasiado, insisto. Y además no tuvo que ver con eso. Yo me fui por otros motivos. Cuando acabó una legislatura dije que no me volvería a presentar por la política de Mariano Rajoy en Cataluña, que me parecía que era, en fin, que no defendía con la suficiente fortaleza el constitucionalismo, ¿no? Pero insisto, esto de señalar la puerta a alguien, filtrar que Ayuso es una maleta que hay que arrojar de un avión para que el avión continúe su vuelo hacia dónde, ¿no? Eso un poco aterriza como puedas. Pero ¿tiene sentido que usted mantenga el carnet del PP si está tan decepcionada con el proyecto político que representa el actual PP de Pablo Casado? Es que yo soy del PP y creo en las ideas del PP y no he cambiado nunca mis ideas. Son las mismas por las que me afilé al PP hace muchos años, que era cuando viajábamos por el País Vasco. Íbamos defendiendo a los constitucionalistas en el País Vasco en la época más dura de los asesinatos cometidos por ETA. Por cierto, la atrocidad que supone el blanqueamiento de Bildu no se supraya lo suficiente porque nos acostumbramos a todo. También me afilé el PP por lo que sucedía en Cataluña y por el acoso del nacionalismo a la libertad y a la igualdad. Me sumé al Partido Popular por muchas cuestiones que las que sigo creyendo y que además comparto con la inmensa mayoría, no me atrevería nunca a decir unanimidad, pero de los votantes del Partido Popular y de los cargos y de las personas que representan al PP y de muchísimos diputados y senadores, no somos todos iguales. Evidentemente tenemos muchos matices. Unos son más liberales, otros son más conservadores, por ejemplo, en asuntos morales. Unos creen más en unas cosas, unos les interesan más unas cosas y otros. Pero compartimos eso y yo comparto ese suelo común tan importante de principios y convicciones con el Partido Popular. Cuando le he preguntado si se incorporaría al equipo de Isabel Díaz Ayuso me ha dicho no, yo quiero seguir en la política nacional. Lo que pasa es que en la política nacional, señora Álvarez de Toledo, bajo qué siglas, entiendo que en las del PP, por lo que me está diciendo, pero ¿usted cree que tiene cabida en el proyecto nacional o en una hipotética futura lista electoral la del Congreso de los Diputados en el PP de Pablo Casado? Como usted bien sabe, y todo el mundo sabe que nos oye, en España las listas las hacen las cúpulas de los partidos y a veces las hacen atendiendo al mérito de cada uno y a veces las hacen por otras razones o por lealtades o por afinidades o porque tal candidato les parece más eficaz en tal sitio o tal otro. Hay muchos motivos, pero las hacen las cúpulas. Eso lo sabe cualquiera. ¿A usted le gustaría estar en la próxima lista electoral del Partido Popular? Ah, pero por supuesto. Sí, sí. Es que yo soy del Partido Popular y sigo en política. Es decir, la gente dice, no, es que tú no puedes estar en política si dices la verdad. Oiga, es que esa es una afirmación muy fuerte para hacer. ¿De verdad una persona que diga la verdad o que defiende que tenga que haber un margen de libertad y debate y deliberación en los partidos es incompatible con la política? O ayer me decía, esto me da casi pudor decirlo, un periodista me preguntaba, no, es que dicen, bueno, es que eres inteligente, pero que la política no hace falta gente así, o sea, ahora eso también es incompatible con la política, la libertad, la verdad, decir las cosas. Yo creo que sí es compatible y creer que la verdad o la libertad no son compatibles con la política es exactamente lo que desea el populismo. El populismo empieza por la negación de la verdad y por la negación, desde luego, del espíritu crítico y de la libertad dentro de las estructuras de partido. Hablando de populismo, es decir, una reflexión. Los partidos en la transición se constituyeron de una manera determinada el sistema de partidos para intentar fortalecer a las cúpulas, para evitar una fragmentación absoluta del sistema y tuvo un sentido eso. El problema es que a lo largo de los años y las décadas ese movimiento de fortalecimiento de los partidos se acabó en una partitocracia y en una portavocracia a veces. Es decir, que solamente unos muy poquitos son los que deciden, sobre todo deciden... Incluso, y yo lo cuento en el libro, hasta el punto de que a veces los diputados se enteran del sentido del voto, nada menos, por ejemplo, en un estado de alarma, cuando el líder lo anuncia desde la tribuna. Es que no es razonable eso. Porque la deliberación es compatible con la disciplina. Puede haber deliberación, puede haber debate, puede haber una discusión fértil en un grupo parlamentario y luego la gente dice, vale, hemos discutido, hemos hablado, cada uno ha opinado y luego tomamos una posición concreta, A, B o C. Sin embargo, cuenta usted en el libro que ahora mismo el grupo parlamentario, el chat de diputados del PP, es un concurso de quien alaba más al jefe, con bien de multiconos de palmas. Todos, claro, es que los chats son así de diputados y en todos los partidos. Es que me sorprendería mucho que no lo fuera cualquier persona que sabe de política y aquí en esta mesa en la que estoy hay unos que saben mucho de política, hablarán luego, han hablado lo antes y que conocen muy bien los partidos, saben que en eso se han convertido, ¿no? Y hay mucho miedo dentro de los partidos a expresar la opinión libremente. Muchísimo miedo, hay muchos diputados con miedo y con, porque unos, los más cínicos de fuera, no la opinión pública cínica, es que lo que quieren conservar es su sueldo. Esa es una visión más dura, ¿no? Pero no, muchos de ellos adoran la política, tienen vocaciones políticas y quieren seguir en política. Pero, ¿por qué crees que si tan clamorosa es la situación del PP ahora mismo por dentro y la gestión que se está haciendo, ¿por qué nadie más ha salido en público a apoyar su versión? Usted es la única valiente. No, no, no. Yo he vivido una experiencia particular y la he contado con detalle como creo que es mi obligación y como lo viví, son los hechos. Y de los hechos saco conclusiones que espero sean útiles para el partido, para el centro derecha y para la política en general. Y diré, en fin, aquí me pongo muy petulante y ambiciosa, incluso más allá de nosotros y de nuestras fronteras, son problemas comunes que están en otras democracias. Estos problemas de la partidocracia, los problemas de la identidad, los problemas del apaciguamiento, de la falta de fortaleza y de convicción del orden liberal en sus propias capacidades. Es decir, son problemas que trascienden al caso concreto, lo mío. Pero es verdad que mi anécdota ilumina categorías. Y esa anécdota es lo que, esa historia particular es la que yo cuento. Si otros salen o no salen o dicen o no dicen, yo no les voy a juzgar. Yo no espero que los demás tomen las mismas decisiones que yo ni que actúen de la misma manera. ¿Le han dicho compañeros de partidos y van a ir, por ejemplo, a la presentación de su libro? No lo sé, yo no paso lista. Es que no paso lista. Es que hay gente que me ha dicho, yo, bueno, es que me encantaría, pero hay dudas, hay gente fuera. Es que yo no paso lista. Hay gente que sí pasa lista. ¿Quién ha estado? ¿Quién no ha estado? ¿Quién ha aplaudido? ¿Quién no ha aplaudido? Esas son las prácticas de los partidos. Insisto, no solamente el mío. Cuenta que hay, tiene compañeros diputados que se convierten en expertos. El sanchismo sí que también es, en fin, es un ejemplo paradigmático de esta manera de funcionar, del culto absoluto al liderazgo, al líder. Que cuenta en el libro que tiene diputados compañeros que intentan salvar su alma y se convierten en expertos en aplaudir a los líderes del partido sin apenas rozarse las manos y así evitan aportar decibelios al aplauso, pero también que les pillen fuera de ese aplauso. ¿Hay algún periodista que eso no lo sepa? ¿Eso sucede? Claro que son las cosas reales de la política. No me ha contestado, señor Álvaro de Toledo, a si Vox le ha tanteado de alguna manera. Ah, perdón, no, es que no le escuché la pregunta. Jamás. Pues la hago, Vox le ha tanteado. Nunca, jamás. ¿Qué opina de Vox? Lo he dicho 150 veces y en el libro como 5 hasta el punto que ya me da pudor decirlo. Bueno, pues una más. Una más. Es un partido nacionalista y yo no soy nacionalista. Es un partido que, en fin, da la batalla en el tema identitario, de género, etcétera, en algunos aspectos bien, que yo comparto. Es decir, yo creo que no se puede colectivizar a ningún grupo, ni a los hombres, ni a las mujeres, ni a los homosexuales, yo creo en los ciudadanos y en su valor intrínseco, ¿vale? Y que somos únicos e individuos y libres e iguales ante la ley y que no se nos puede, por ejemplo, discriminar por sexo, ¿no? Yo estoy en contra de la discriminación por sexo, pero también la de los hombres. Es decir, a mí no me parece que un hombre, por haber nacido hombre, tenga una, sea presuntamente menos inocente que yo, que eso es lo que establece la ley de violencia de género, ¿no? Que establece un agravante distinto en caso de sexo. Me parece una barbaridad. Esas cosas las comparto, pero yo no soy nacionalista, sino tengo una visión esencialista de la nación. Yo soy una... Mi visión de la nación es la nación cívica, la nación constitucional, con la cual tengo profundas diferencias, que no es la única, ¿eh? Tengo otras. Por ejemplo, otra, le doy otra vez y me ha preguntado otra. Yo no considero que no tenemos que tirar el modelo constitucional del 78 con el agua sucia del nacionalismo, por decirlo de alguna manera. Es decir, el hecho de que el nacionalismo ataque el sistema constitucional no significa que debamos renunciar a él optando por un sistema de centralización, ¿no? Es decir, creo que hay retoques y cosas que se pueden hacer, pero no soy partidaria de renunciar al orden constitucional del 78 como una respuesta o una reacción a la agresión nacionalista del sistema del 78. Tengo diferencias sobre la política de inmigración. Yo no creo que se pueda colectivizar a los inmigrantes, jamás, ¿no? Tengo una cantidad de diferencias con Vox. Tengo una visión distinta de Europa. Yo soy europeísta, con lo cual no es mi partido. ¿Qué opina de que Abascal no diga en público si se ha vacunado? Lo digo en el libro también. No me parece bien. No entiendo por qué no lo dijo. No sé. A mí me parece una responsabilidad vacunarse y los líderes políticos tenemos una responsabilidad al vacunarnos y al dar ejemplo, por supuesto. Es que yo tengo... Esto es lo de las etiquetas de las que también hablo en el libro, ¿no? A mí se me pusieron etiquetas y a partir de ahí, pues, también, como yo he sido periodista, conozco también los defectos que tenemos los periodistas, lo tenéis, ahora hablaré así, que es operar con etiquetas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona de pronto se sale de la etiqueta? Pues, como esa, digamos, la frase que ha dicho o la reflexión que ha hecho no encaja en la etiqueta, la ignoramos. A mí me pasó con lo del gobierno constitucionalista que yo defendía, ¿no? Yo he leído crónicas sobre mi destitución que decían, no, Caetano Abretolio ha sido destituida por defender un gobierno constitucionalista, es decir, Ciudadanos, PSOE y PP, cosa que tampoco era estrictamente así, pero bueno, por defenderlo, por tanto, optaremos y el Partido Popular optará por alguien más moderado. O, de hecho, leyó en la prensa el nombre de la que iba a ser su sucesora. En un artículo en la prensa. Sí, por supuesto, eso es otra cosa de la que hablo en el libro y que para mí era importante subrayar. Es decir, mi destitución no se produjo a la noche o a la mañana. Yo le he dicho, ¿no? Mi amigo Casqueiro publicó una entrevista, me hizo una entrevista en el diario El País, le digo a mi amigo para molestarle, no por otras cosas, ¿eh? No, Javier Casqueiro que es un, digo, es un profesional, escribió, me hizo una entrevista y fue, digamos, el detonante. Pero la mía fue una destitución a cámara lenta, así la describo. Fue una destitución que se fue produciendo a lo largo del tiempo y que fue, se hizo a base de, digo, en el caso de Teorio la gracia de Gea a base de empujones y en otros casos, en el caso de Casado, de una pasividad que fue aceptando que eso sucediera, pero una pasividad que es también responsable. Es decir, ¿cómo explicarlo? Yo lo explico también en el libro. El liderazgo es responsabilidad y yo le atribuyo a él toda la importancia del líder, que significa que las decisiones al final son suyas. También los periodistas o los políticos tendemos a responsabilizar el entorno, ¿no? Los entornos. Nos fascina esto del entorno de para explicar las decisiones de un líder. No, es que es culpa del entorno. Y eso funciona hasta cierto punto porque al final los que están al frente son los que tienen la responsabilidad y ese es el respeto que les debemos es reconocerles esa responsabilidad. A veces para bien, a veces para mal o para regular, pero la tienen, ¿no? Son los líderes y son los responsables y son los que tienen la decisión en sus manos. Terminamos, señora Álvarez de Toledo. ¿Usted cree que es elegante publicar un libro contando las miserias de su partido? Las miserias es una palabra que utiliza usted, no es una palabra que utilizo yo. Yo cuento los hechos y la verdad de lo que ha sucedido y la verdad, como digo, siempre es útil, siempre es necesaria y la política necesita una cura de verdad y las expresiones esas ya se las dejo usted. Políticamente indeseable. Se titula El libro de Cayetana Álvarez de Toledo. Le agradezco que haya estado esta noche con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!